hola amigos suscriptores de youtube este es José de Próximus TV trayendo esta aplicación como una alternativa a Siria TutuHelper si quieres saber más no le cambies a este vídeo bueno amigos como les decía aquí les traigo lo que es esta aplicación la cual se llama TutuHelper en la descripción de este vídeo te dejo el link para que puedas ir directamente desde Safari y puedas instalar lo que es esta aplicación una vez estés en Safari vas a ver que hay dos opciones una que dice VIP y la otra que dice regular tienes que darle regular y una vez te va a mandar lo que es a esta pantalla y le das es download now después le das instalar y te va a comenzar lo que es a instalar esta aplicación en tu pantalla de inicio una vez lo que es ya que esté instalada esta aplicación en tu teléfono se te va a pasar lo que es a la página principal o donde tú quieras ponerlo ya que esté ahí tú le das click si al principio no te abre es porque este desarrollador no está lo que es confiable o no es confiable lo único que tienes que hacer para resolverlo es fácil tú te vas a settings y después una vez estando en settings te vas lo que es a general te vas después busca donde es profile management o device management y buscar lo que es la aplicación y le das trust o confiar una vez la aplicación esté confiada ya tú la puedes abrir para bajar un juego es simple y sencillamente fácil simplemente escoges el juego que tú quieres y le das lo que es que o conseguir como tú puedes ver ahí estamos consiguiendo lo que es o estamos bajando lo que es el juego de pokemon go una vez bajado yo regreso y te enseño lo que es como quedó el juego una vez se haya terminado de cargar te va a salir lo que es esta pantallita donde dice instalar tienes que darle instalar y te va a salir si quieres instalar bueno dos veces me salió te van a salir instalar y le pones instalar y te puedes ir a tu pantalla de inicio y ves que ya se está instalando lo que es la aplicación de pokemon go en tu teléfono una vez el juego esté cargado o sea terminado de instalar ya tú lo puedes abrir en esta vez no vas a necesitar de ir a profile oa general para confiar lo que es este desarrollador ya de que tú lo has hecho simplemente te está preguntando si deseas que accese o de acceso a donde tú estás si ya depende de ti si le quiere dar sí o le quieres dar no muchos juegos te dicen si tú le desea dar acceso muchas veces yo le digo que sí pero eso ya depende de ti una vez ya estés adentro del juego tienes que crear una cuenta ya depende de ti si quieres crear la cuenta o si quieres tener lo que es el pokemon training club eso es como tú lo deseas una vez hayamos terminado la cuenta ya podemos lo que es accesar al juego una vez ya hayas pasado lo que es el tú ya ha llenado todo te va a pedir si quieres que te envíen notificaciones tú le puedes decir que sí y ya eso depende de ti así de que ya estamos adentro del juego y podemos comenzar a jugar lo que es pokemon go o sea la versión hackeada como tú puedes ver está acá funcionando bueno amigos te lo dejo acá espero que te guste como te digo trata de hacerlo lo más pronto posible porque estos certificados usualmente son revocados por apple y muchas veces estas aplicaciones o estas formas de bajar juegos hackeados dejan de funcionar así que si te gustó este vídeo no se te olvide darle lo que es thumbs up o sea manitas arriba y suscribirte a nuestro canal de youtube crossmos tv aquí te dejo lo que es nuestras redes sociales para que me sigas y me puedas decir jose ya te sigo nos vemos en el próximo vídeo chao chao